A ver, lo primero que te quería preguntar, la semana pasada estuvieron acá dos integrantes de Carta Abierta, donde discutíamos el último documento de ellos, donde básicamente planteaba que las denuncias de corrupción que esencialmente surgen del programa de Jorge Lanata, son parte de un plan de desestabilización y un golpe de Estado. ¿Vos estás de acuerdo con eso? ¿No estás de acuerdo? ¿Pensás que es parte de un intento de desestabilizar el gobierno, aunque no sea un golpe de Estado? ¿Que hay parte de verdad y parte de intento político? ¿Cómo lo ves? No lo veo en absoluto como un intento de desestabilizar al gobierno. Lo veo como una denuncia muy bien fundada. Creo que al periodismo no se le pueden pedir más pruebas que las que aportó Lanata, ya lo demás es materia de la justicia. Y me parece que vale la pena hacer acá una reflexión acerca de cómo se ubica la oposición frente a este tema, sobre lo cual me gustaría hacer un comentario crítico. La reflexión parte de lo siguiente. Vivimos una época en que domina la política de lo que se puede llamar la confianza. Porque desde la segunda posguerra, en los países más desarrollados, y acá desde siempre, nunca tuvimos un sistema de partidos realmente sólido, donde lo hubo, los partidos fueron perdiendo centralidad, se fueron debilitando, eran organismos consistentes, ideológicos, y la política se fue personalizando. En la medida en que se fue personalizando, aumentó el tema de la credibilidad en el dirigente político, la confianza que despierta. Y por eso se han vuelto tan importantes para analizar, para discutir, para evaluar, lo que llamaríamos los escándalos políticos. Siempre hubo escándalos políticos, pero la dominancia de los escándalos políticos en los últimos 20 años, en todo el mundo, es bastante notable. Pensemos desde escándalos sexuales, como los de Bill Clinton o John Profumo en Inglaterra, lo que le pasó a Strauss-Kahn, que perdió la posible presidencia de Francia por sus escándalos sexuales, hasta lo que pasó en Clave Mucho Menor, sin dilapidar, evidentemente, sus votos, con Silvio Berlusconi en Italia, o con el propio Menem acá. Hay otro tipo de escándalo político, que tiene que ver con, ya no el sexo, sino con el dinero y con el poder. Estos son mucho más complejos de manejar, de tapar, de trivializar. Un gran error que se cometió aquí fue tratar de trivializar las denuncias de la Nata, con lo que se logró que el 95% de los televidentes estuvieran informados del tema, que de otra manera tal vez no hubiera tenido la misma difusión. ¿Por qué hablaste de la oposición? Exactamente. El escándalo político implica que se están violando normas, valores, códigos morales en la esfera pública y que esto requiere ser esclarecido y castigado públicamente. Vale decir, ¿un escándalo político incide sobre qué? Incide sobre la reputación del acusado o de la acusada. Ahora, acá me parece importante hacer una distinción. Hay dos grandes tipos de reputación. Una persona puede tener una alta reputación por sus habilidades. Es decir, puede ser un gran pianista, puede ser un gran pintor, puede ser un gran mecánico. El otro tipo de reputación tiene que ver con la personalidad, con el carácter, ¿verdad? Con la moral de esa persona. No es verdad que si la economía anda bien, automáticamente el que está en el poder va a ser elegido o reelegido. Lo que pasa es que está la mediación de la reputación. Si la economía anda bien, se considera que ese dirigente tiene una habilidad especial, tiene aptitud para manejar la economía. Vos le decís, sí, pero mira, pero roba, es muy inmoral. Bueno, depende del sector social, probablemente los más ricos se puedan dar el lujo de fijarse mucho en el carácter. ¿No es cierto? Mientras que los sectores más vulnerables se fijan mucho en el desempeño económico. Yo creo que esto explica por qué denuncias de corrupción que antes no incidieron sobre el voto, que no incidieron en la época de Menem, que no incidieron... En un momento empieza a incidir. ¿No es cierto? Bueno, acá viene la cosa. En este momento, yo creo que la oposición comete, salvo excepciones, un enorme error, que es insistir en el aspecto moral de la denuncia, es decir, aquello que le hace muy bien la nata, insistir sobre el tema que llamaríamos carácter. ¿No es cierto? Y esto abre un flanco muy importante. El flanco que abre es que el gobierno está volcando una enorme cantidad de recursos a través del asistencialismo para colocarse mejor en las elecciones de octubre. Incluso medidas que iba a tomar un mes y medio antes las está tomando con mucha mayor anticipación. Lo que querés decir es que la oposición pelea en el terreno de la morada y la corrupción, no en el terreno económico. Exactamente. Lo que la oposición debería hacer, a mi juicio, es analizar si las medidas que se están tomando tienen o no patas cortas. Entonces, lo que yo creo es que estas medidas asistencialistas que efectivamente han permitido bajar la desigualdad desde el año 2002 en adelante, esto se detiene, digamos, en los dos últimos años, según lo que uno compare, por eso el problema es siempre la periodización. Si tomás el periodo 2002-2010, la desigualdad en Argentina bajó un 30%. Ahora, si tomás un plazo más largo, 1975, vísperas de la dictadura, 2010, se incrementó tres veces la desigualdad. ¿No? Entonces yo digo, las medidas que se están tomando son medidas asistencialistas. Las medidas asistencialistas en la década del 90 afectaban alrededor o beneficiaban a menos de un 10% de la población. ¿Y ahora? Ahora, según cálculos confiables de analistas del Banco Mundial, se estarían alrededor del 40-43%. Fue el 24% en el 2003, saliendo de la crisis 2001-2002. La cuestión es si estas medidas son sustentables y lo que pasa es que todo indica que son medidas temporarias que se van agotando muy pronto porque están financiadas básicamente por impuestos distorsivos, están financiadas por subsidios que transfieren recursos. Les pongo un ejemplo. es indudablemente una gran cosa la moratoria previsional que se implementó que permitió que 2.300.000 personas se incorporaran al sistema. La mayoría de ellas mujeres que estaban totalmente desprotegidas. ¿Quién puede criticar esto? La cuestión es que esto ha sido financiado en gran parte por el resto de los jubilados. ¿Por qué? Porque la actualización por una tasa equivalente a la de la inflación se hace con aquellos que cobran la mínima. Pero los otros se les actualiza por el índice 22 del INDEC. Volviendo al tema denuncia de corrupción, cuando hay muchos intelectuales que dicen eso es la antipolítica, eso es un arma para debilitar la democracia, para generar escepticismo entre la relación entre la sociedad y su dirigencia. Hay muchos vos los habrás tenido cerca en algún momento. ¿Vos creés que es una crítica honesta, una mirada honesta sobre lo que pasa? ¿Es una mirada correcta, incorrecta? ¿Qué mirada tenés sobre ese argumento? Tengo una mirada absolutamente crítica. Venimos de escuchar lo que se hace, lo que se ha venido haciendo con los trenes. Yo hace un rato escuchaba a Pino Solanas diciendo cómo se habían robado 4.000 vagones. Y haciendo el cálculo de que 4.000 vagones te cubrían de acá al Tigre si lo ponías uno detrás del otro. Lo que yo quiero marcar es que medidas asistencialistas son aceptables, son correctas, en la medida en que respondan a un plan que en un momento dado van a dejar de ser necesarias porque va a haber pleno empleo, porque va a haber altos salarios, ¿no es cierto? porque va a haber una situación que se está remediando con la medida asistencial. Acá no es así porque no hay plan por una parte y por la otra porque no hay provisión de bienes públicos que pueda sostener ese asistencialismo. Me refiero al tema de la educación, me refiero al tema de la salud, al tema del transporte, al tema de la seguridad. Bueno, todas estas cosas son las que inciden sobre el bienestar colectivo. Pero lo que yo quiero subrayar, si me permitís completar la idea, es que la oposición en su mayoría hay excepciones importantes, pero en su mayoría en vez de embarcarse en insistir con el tema de la corrupción que ya está muy bien cubierto por el periodismo y esperemos razonablemente cubierto por los fiscales y los jueces, lo que debería estar es mostrando que estas medidas asistencialistas no revelan competencia o habilidad especial del gobierno. Discutirlas y discutirlas en nombre de planes alternativos. ¿Qué excepciones? Por ejemplo, pienso en Lozano, pienso en Prat-Gay, pero no tienen la repercusión o la trascendencia que debieran tener. Quiero decir, en este momento ha cundido en la sociedad argentina una cosa que me parece muy negativa y es que pareciera que todos los gatos de la oposición son pardos. Tenemos una oposición y no varias oposiciones. Y a quien uno ve desfilar permanentemente en los medios de comunicación como representando a la oposición es finalmente al neoliberalismo. Digo, cada vez que pongo una radio o pongo un programa de televisión o está Melcoñán o está Sturzenegger entonces cuando se le pregunta incluso a dirigentes de la oposición que no son neoliberales ¿cuál es el principal problema de la Argentina? en términos económicos ¿qué te contestan? La inflación todo el mundo habla de la inflación ahora la inflación como la concibe la derecha no es la inflación en la que piensa uno o en las soluciones que uno le daría cuando Sturzenegger y demás dirigentes de la centro derecha y de la derecha hablan de inflación en lo que está empezando es en devaluación flexibilización del mercado de trabajo que quiere decir despidos ¿no es cierto? reducción del gasto público reducción del gasto social están pensando en los famosos ajustes que no dieron resultado en la Argentina ni están dando resultado en Europa ¿hay alguien de la oposición más allá de los dos economistas que nombraste de los dirigentes que tienen algún tipo de aspiración a cargos ejecutivos que te entusiasme? yo creo que ese entusiasmo tiene que ser construido que uno tiene que ver océano ¿eh? océano no demasiado digamos déjame hacer una última pregunta en general a la gente que pasó por el kirchnerismo se le reclama desde el anti kirchnerismo haberse dado cuenta demasiado tarde y desde el kirchnerismo haberse dado cuenta si si podés ser breve ¿cómo respondés a esto? y en medio de esto hay una recriminación muy fuerte de Berbisky hace una semana donde se llama tortuga deshidratada que visita los estudios de TN ¿cómo? sí a mí me parece que a este a este no personaje desde mi punto de vista ni vale la pena mencionarlo sobre todo porque si hay algo que yo aprendí desde chiquito es que se discuten argumentos y no se hace insulto cuando no se tiene cómo rebatir el argumento este señor no rebate nada de lo que haya dicho apela al insulto porque está indefenso está desnudo está desprovisto de argumentos es como si yo lo llamara a él asesino por su pasado ¿no es cierto? él dice que él estuvo siempre armado pero que tuvo la suerte de que no mató a nadie muy bien el que quiera creerle que le crea bueno hay que aprobarlo eso en todo caso ¿cómo? que si no fue así habría que aprobarlo es un objetivo demasiado fuerte para tirarlo así sí pero te digo operando como opera él yo te estoy diciendo que yo no coincido con eso es como si yo dijera eso pero al decirlo Pepe lo estás afirmando no lo estoy afirmando en absoluto a mí no me consta a mí no me consta y de ninguna manera lo afirmaría de ninguna manera asumo los insultos que él me dirige y de ninguna manera lo insulto a él pero no quiero que este sea el tema uno no debe decir a una persona yo no aseguraría que no no es un delincuente estás no lo sé no lo sé si quieres se menciona perdóname si una persona ha participado de la mafia siciliana ¿verdad? y esta persona dice este pero yo la suerte quiso que me estuviera ocupando de problemas de publicidad de propaganda de comunicación nunca robé nada digo bueno está bien puede ser puede ser pero en principio si perteneciste a una organización armada voy a la gente que puede suponer que algo habrás tenido que ver con la violencia yo no lo sé no me consta pero por otra parte no me importa me importa discutir argumentos no me importa ese calibre de ataque y entonces quiero ir a lo que vos me preguntabas que me parece mucho más importante y hago la observación de que fuiste vos quien me desvió porque me hiciste la pregunta y después me desviaste para este lado el primer año del gobierno de Kirchner en realidad toda la primera etapa yo creo que es altamente rescatable ¿no es cierto? porque es el momento en que se reablen los juicios al terrorismo de Estado la Corte Suprema la Convergencia Plural bueno las paritarias bueno son todas medidas el desendeudamiento que fue una una hazaña en ese momento Kirchner me llama a colaborar con él me había ofrecido varias veces cargos y yo no los había aceptado porque estaba muy dedicado a la vida académica pero me dijo yo te pido que aceptes este cargo de Secretaría de Cultura le dije bueno lo acepto pero me vas a admitir que yo te ponga mis condiciones y me dijo bueno sentémonos a conversar y entonces le dije mira te voy a poner básicamente dos condiciones la primera presupuesto porque el presupuesto de Cultura es ridículo era muy pícaro y muy hábil y entonces le dice Alberto Fernández ¿cómo lo voy a estar llamando a Pepe si no le vamos a dar plata? le digo no decime a mí ¿va a haber más presupuesto? me dijo por supuesto que va a haber más presupuesto te lo vamos a duplicar y más que me lo duplicaron no tengo en ese sentido quejas ¿cuál es tu segunda condición? le dije mi segunda condición es que a todos mis colaboradores los nombro yo y también fue así y también fue así y doy mi palabra que jamás se trató de imponerme a nadie ni siquiera de recomendarme a alguien así que todo lo bueno y lo malo que se hizo en la secretaría me hago responsable yo se trabajó realmente muy bien ahora después empezaron a aparecerme cosas sobre todo ya con el gobierno de Cristina probablemente yo cometí un error y es que Cristina en esa conversación y yo daba por supuesto que ya conocía cuáles eran mis condiciones y empezaron a aparecer figuras solicitando cargos en fin todo lo que me creó un clima que provocó finalmente mi renuncia ahora mientras yo estuve me hago responsable absolutamente de todo lo que se hizo que fue muy importante tan importante que fue copiado por varios países de América Latina Pepe gracias por venir vamos a un corte si te quedas después del corte te prometo que te vas a divertir con estadísticas 200 años de historia en 4 minutos